¡Muy buenas tardes amigos cívicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ipica TV. Hoy viernes tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de los cuatro hipódromos Ghost Room Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. ¡Disfrútenlo! ...busca acercarse al ejemplar Riden on stage cuando ingresan a la recta decisiva 45-2. El parcial para la media milla busca tomar la punta por fuera el 2. Ghostly Ass, Ghostly Ass y más afuera Riden on stage. ¡Riden on stage literalmente! ¡Los aparta y liquida la carrera! ¡Riden on stage! ...ingresan a la recta decisiva. Santusi adelante, afuera. Viene a buscar la Kurt Snor, la número 5. Ya se quedó en el tercer puesto. Sweet Hellout en el cuarto. Satoshi, la número 5. Kurt Snor está tomando la punta por la parte exterior de la pista. Se sostiene Santusi. Final de categoría el 5. ¡Kurt Snor ganó la carrera! ¡Kurt Snor abandona la carrera! ¡Ingresan a la recta decisiva! 45 exactos. El parcial de la media milla. Team Drama, número 4, ha tomado la punta. Busca la número 2. Valeo Springstech es el segundo. Team Drama adelante con Flavien Pratt. Back to back para Flavien Pratt. Ahora con Team Drama. El segundo. Ingresan a la recta decisiva. También hace lo propio Pace Lane. Cuando ingresan a la recta final. Está en punta a Boa, la número 4. Afuera apareció Petite Emsh, la número 3. Y por dentro Pacific Rose está de regreso. Ha tomado la punta. Viene para el segundo Pace Lane. Pacific Rose se les vino. Con Antonio Fresu. Líquido la carrera. Pacific Rose. En punta Ice Queen en 45-1. Para la media milla. Cuando ingresaron a la recta decisiva. Fuera Jolo Coles. La número 2 desplaza. Toma la primera posición. Para el tercer puesto avanza Topolina junto a Dendera. Está en punta Jolo Coles. Dendera luce peligrosa junto a Topolina. Pero se les vino. ¡Jolo Coles! A la recta decisiva. 45-1. El parcial de la media milla. Por dentro. Aspirational. Viene a buscar a Jojo Mama que sigue en punta. Se quedó en el tercero. Gunga, Gunga, Galunga. Aspirational por dentro. Literalmente. La puerta. Y con Ricardo Ramírez. Líquido la carrera. Aspirational. Número 1. El segundo lugar es para Jojo Mama. En el tercero, Gunga, Gunga, Galunga. Cuarta, Rokos, Tixi. Quinta, One Smoking Moon. Penúltima, Half Nelson. Última, No Can Quit. Single Track Mine. Ingresaron a la recta decisiva. 1.35.2 en la milla. Y Carl, sí, sigue en punta. En el segundo, Order and Load. Se acerca también Haywood Beach. Order and Load por la parte exterior de la pista. Y por dentro, Maltese Falcon. Pero es el tres. Order and Load. ¿Quién liquidó la carrera? El segundo lugar es para Maltese Falcon. En el tercero, Ali Gato. Cuarto, muy apareados. Kelsey y Haywood Beach. A la recta decisiva. El enemigo único pareciera ser Midnight Fury en este momento. El Héctor en punta se está parando. Y viene Midnight Fury por la parte exterior de la pista. Midnight Fury. Por dentro aparece Montana. Midnight Fury en punta. Montana, peligroso por la parte interior de la pista. Midnight Fury, Montana. Final de categoría por fuera. Líquido la carrera. Midnight Fury. El segundo lugar es para Montana. Tercero, Elector. Cuarto, Tickstock. Quinto, Arribol. Cinco, Seattle Breakout. La recta decisiva. Cuarenta y cinco, uno. El parcial de la media milla se abrió muchísimo y se va de la carrera. Close Half Right. Está tomando la punta. Bramsing True Paris. Afuera aparece Quick K. Bramsing True Paris. Hack el gran slam para Antonio Fresu. Bramsing True Paris. Número tres. Gran slam esta tarde para Antonio Fresu con cuatro victorias. El segundo lugar es para Zafa. Tercera, Quick K. Cuarta, Shamrocking. Quinta, Recalcitrán. Cова cobra, Marlaro. C częstäsensi. Tercera, Sílipo. Divinaation crew. O wallace. I'll take na place quotestatus. Tapito Spacerodas. Bявol. Capitale. Tercera. innn. O wallace. Impresa. Rob loi. Edilio. Paul scouthi. Dmitri. Diana a Hunter. Este sábado 17 de febrero vuelve a Hípica TV con los cuatro hipóromos en pleno jornada selectiva al Royal Delta en Gorsham Park los esperamos al Royal Delta en Gorsham Park